hola buenos días cariño vamos a hacer el horóscopo de Géminis Géminis estás preocupada lleva una temporada muy preocupada por un tema que no te conviene ten cuidado con lo que va a surgir tu camino Géminis entonces hace que un día que vas a tener muy alerta entonces vamos a tener arma 55 y vas a tener un poquito más eso en el trabajo te va yendo un poquito más regular va hasta un poquito más lenta más eso pero ahí en el amor tiene veces muchas veces alguna pega en la economía va un poquito más un poquito más pero no gaste mucho dinero porque luego tienes que dar un poco mañana Géminis te va a salir todo muy bien éste está aquí